Estela Caloni es periodista, investigadora, se encuentra con nosotros, ya la ven en pantalla. Hola Estela, qué bueno contar con usted para que nos diga qué opina acerca de esta actitud que asume Luis Almagro contra uno de los países miembros de la Organización de Estados Americanos. Hay países que tienen problemas verdaderamente graves, terribles, y no vemos un ímpetu de la OEA o del secretario general de la OEA a resolver esos asuntos, pero un país en Venezuela donde están funcionando sus instituciones, están tratando de resolver los problemas económicos por la situación externa del petróleo, pues hay una posición personal de Luis Almagro contra Venezuela. ¿Usted qué cree? Sí, es evidente, pero lo personal siempre está teñido por algún tipo de relaciones muy especiales que él tiene con los poderes hegemónicos, porque este no es el papel del secretario general de la OEA. Y sobre todo, a unos días de que ha sucedido lo que sucedió en Brasil, que es abierta, abierta y claramente un golpe de Estado empresarial, un golpe de Estado mediático, un golpe de Estado judicial, un golpe de Estado con participación de un parlamento donde la mayoría de estos legisladores que tomaron esta decisión contra la presidenta Dilma Rousseff, están todos en problemas gravísimos de corrupción, como hemos visto que ya han llevado la renuncia de dos de los ministros. Además, si es un golpe de Estado, es tan claro que el presidente Temer, digo, el presidente interino, que eso era lo que era un presidente interino, no tenía ninguna facultad constitucional para cambiar toda la política de un gobierno que todavía no ha sido destituido, porque la presidenta simplemente va a ser sometida a este impeachment, pero va a ser sometida a un juicio del que no sabe si la presidenta gana ese juicio porque no hay prueba alguna y porque pueden intervenir organismos internacionales, puede pasar cualquier cosa. Entonces ya vemos, eso es un golpe de Estado. Golpes de Estado fueron muchos intentos que ha habido en el continente, un golpe de Estado se encubierto ha sido, en el caso, por ejemplo, no ha intervenido en el caso de México, donde en la guerra contra el narcotráfico se hace intervenir a las Fuerzas Armadas del país que producen más de 130 mil muertos y miles de desaparecidos sin que diga la OEA absolutamente nada. La OEA no ha dicho nada de nada de lo que está sucediendo en la región, ni en Brasil, ni en Venezuela, porque en Venezuela, si él hubiera tenido que intervenir, tendría que haber intervenido en el momento en que la oposición gana, gana en las elecciones, es mayor en el Congreso, y su primera actitud, desde el primer momento dice, nosotros vamos a... El presidente Maduro se daba en un plazo de seis meses. Eso es golpista, absolutamente una actitud golpista sobre la que habría tenido que intervenir. Y no estarse reuniendo, también muestra que la OEA, que ha sido siempre un ministerio de colonias, fue toda la vida, y que estaba reemplazada por esta posibilidad que teníamos nosotros de integración, como la CELAC, con ASUR, que realmente estaban haciendo un verdadero ejercicio democrático, regional, y que trataban de detener los golpes como han actuado en Bolivia, como han actuado en Ecuador. Estela, ¿cómo puede defenderse Venezuela de una agresión de este tipo a través de la Organización de Estados Americanos, y además con el apoyo del nuevo gobierno argentino, que está impulsando a que esto se acelere, y además de eso, con Estados Unidos detrás, diciendo que está de acuerdo con que se aplique la Carta Democrática contra Venezuela? Bueno, aquí tienen que ponerse muy firme los países, porque se está jugando el destino de América Latina, se está jugando, no solo la suerte de Venezuela, sería un golpe, ya no solo parlamentario judicial, sino un golpe, por supuesto, siempre Estados Unidos está detrás de todos estos golpes, es decir, también sería la OEA golpista, es decir, pasa a ocupar el rango de una organización golpista, como siempre lo fue, porque avaló todas las intervenciones en América Latina, y todos los golpes que estuvieron hasta ahora en la región. Entonces, simplemente está intentando volver a ocupar su papel de ministerio de colonias, y solo puede, primero con la intervención de todo nuestro pueblo, que por supuesto está en una situación muy difícil aquí en el sur, tanto en Brasil como en la Argentina, pero hay resistencia, y luego el comportamiento que pueda tener el resto de América Latina tiene que ser muy firme, no se le puede, se le puede regalar a la OEA esta nueva dimensión que quiere subir de manejar el golpe de una oposición feroz contra un país que no ha violado ninguna carta institucional. ¿Por qué? Pues así sucedió en Brasil. Hay higiene de la Constitución sin él a la carta institucional. Entonces, acá se puede hacer rápidamente para bajar esta internacionalidad golpista del secretario de Estado de la General de la Organización de Estados Americanos, al que no le podemos dejar pasar esta situación. Además de eso, hay situaciones que están enfrentando algunos de nuestros países que realmente son delicadas. Hablemos de México, por ejemplo, donde el propio Estado mexicano está reconociendo la desaparición forzada de miles de sus ciudadanos y además la incapacidad del Estado de investigar quiénes lo desaparecen y además dónde están. Es increíble eso. Y además de eso, en Colombia, la persecución política a ciudadanos. ¿Por qué frente a esas situaciones no hay una oposición de la OEA? Por supuesto, porque está obedeciendo a los intereses que siempre obedeció, es decir, está ocupando el sitio de la que medio se había movido algo en los últimos tiempos. ante la fuerte presencia de esta América Latina integrada, había quedado, prácticamente había sido relegada porque no había para nada. Ha servido siempre, imagínense, la guerra de las malditas, todo lo que pasó. ¿Dónde estaba la OEA? ¿Dónde está la OEA en México? ¿Dónde está...? Porque en México miles, miles de crímenes de lesa humanidad, más de 30.000 desaparecieron, inmigrantes desaparecidos. No aparece la OEA en nada de esto. Entonces, ahí estamos viendo la doble moral de una institución que se dice que está formada a corte se inicia con algo terrible. El asesinato por parte de la CIA de Jorge Eliezer en Colombia, eso fue la OEA armada en ese momento y en ese mismo momento transformada en lo que sería el Ministerio de Colonia. Está regresando a ese mismo papel. Entonces, nosotros ahora, sí, con lo que se pueda en América Latina, con todos los países que estén integrados, hay que hacer un gran frente, un gran frente de lucha contra este intento recolonizador regional porque es parte de ese intento recolonizador. Está jugando el papel que están jugando los que quieren imponer un nuevo expansionismo colonial en nuestra región y la OEA está jugando ese papel, está jugando el papel que le ha adjudicado Estados Unidos que no tiene nada que ver con nuestra América Latina. Usted, Estela, que pueden ser calificados o deben ser calificados los venezolanos que están acudiendo a instancias internacionales a pedir que se agreda a la nación, que se agreda al país. Traidores a la patria es el cargo en lo que se merece. Traidores a la patria, como son traidores a la patria aquí, los que hoy se proponen empezar a vender YPF, los que están entregando aerolíneas, los que relegan a las Malvinas como una prioridad del derecho de soberanía de nuestro pueblo, por ejemplo, los que relegan a una segunda, como que no es prioritario recuperar esto cuando es prioritario para el pueblo argentino, y piden también la ayuda externa para resolver problemas de terrorismo, inventan que existe el ISIS, bueno, todo esto que nos está pasando a nosotros, pero todo eso concentrado sobre el pueblo venezolano, los que piden, van a pedir esa ayuda exterior, los que van a España tocan las puertas de personas que están ligadas a crímenes mundiales, tocan esas puertas ¿para qué? Para que intervengan en Venezuela ¿a qué precio? Al precio que pagó Irak, al precio que han pagado estos pobres pueblos, los millones de muertos, los millones de torturados, los millones de desaparecidos, entonces, ¿cuál es el precio? No solo son traidores a la patria, sino cómplices de los crímenes de lesa humanidad que se puedan cometer como se están cometiendo ya en Venezuela, esos asesinatos que ustedes están viviendo, esos sabotajes que ustedes están viviendo, son sabotajes contra los pueblos como lo vivió Cuba durante tantos años sometido a un terrorismo estatal mundial y ahora estos personajes son traidores a la patria, no hay otra posibilidad de calificarlo porque eso está en la constitución de casi todos nuestros países. Estela Caloni, periodista investigadora argentina, mil gracias Estela por estar con nosotros, hasta pronto. No, gracias a ustedes. Hasta pronto. Gracias a ustedes.